Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento mami, si desde el principio siempre estuve con ti Nunca me avisaron cuál era el problema, te gusta estar rodando porque amas a él Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena, ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós, solo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, muy obrigado pa' ti ya no hay Voy repartir mi corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Que ahora va a sobrar entonces, que yo quiero Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, que dirá guardar rancón No tengo miedo de decir adiós, solo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, muy obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chau chau, yo no sé hablar Muy bien en portugués Mas quiero aprender Pretty boy baby, daddy boy baby Maluma baby, muah Oh baby, te espero mi amor Solo me da así, Maluma baby Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Ba, 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 baila Bacata, bacata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto en ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Bacata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tiene instrucción de acá J-Bobby, man Nicky, 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 ya La industria es J-Bobby No hablas mucho Da que el beat Siga rompiendo Chío Miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tu me robaste el corazón Como un criminal Bebé, yo no puedo negar Esto lo siento por ti No puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, crey criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal, crey criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado De crey criminal, baby Tu similar no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita Que te sube el traje Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón Como un criminal Bebé, yo no puedo negar Esto lo siento por ti No puede ser legal Criminal, crey criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, muy criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua Debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No, tú me encantas Yo no te quiero mentir Tú, tú eres para mí No te quiero compartir Si me a la maña Las cosas se nos dañan Tú, no te asido Y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow Demasiado de crey criminal, baby Crey criminal, crey criminal Tu estilo de flow, baby Muy muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, crey criminal Tu estilo de flow, baby Muy criminal, criminal Crey criminal, ah Y nada, recorde que me lo vi La tina, la tina La tina, la fórmula No, 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 no Ya yo me cansé, no quiero hacer tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice bail Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería Te encaliento más, mamá, te encaliento más Más, 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 te encaliento más Más, 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 te encaliento más Más, 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 te encaliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita él no te dice na' Y a mí tú me gustas de así maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Que eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Esta la hice bail Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Tú no es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería N-I-C-K Nicky, 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 Jack Saga White Black La industria en Yo no quiero ser tu amante Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojeral Te toco y hasta el mundo deja de ir Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta como con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta como con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, déjate la hay Ella es la favorita de tu mai El chaco que tenía, todas las Jordan y las Nike Dile a estos pocos que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Y te lo hacía Y cuando te vi, supe que no eras para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí A acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle Me apretaste la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué Del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez No así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte porque Cuando te besé Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Oh 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 Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Forever alone, pero te vi a vos y el mundo cambió Ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos El único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo Un ratito pa' bailar Ay Dios mío, qué talento Esos pasos me matan Un ratito más te lo pido por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Yeah, 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 yeah O-O-Oby on the drums O-Oby on the drums, on the drums, on the drum Ey, Paulo Londra Simple Goveki Beki línea Y ve Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confías en mí Y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesan Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora en la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una fantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Donde no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesan Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby andamos con los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llama Ella me dice Que la busque Que esta sola Que no hay tiempo Pero haciéndolo Se demora Si le fallo Que tranquilo Porque no se enamora Tranquila La vida conmigo Te la vacila Que no he visto Otra baby De tu liga Esos besitos Que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Escápate conmigo Esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita de sencillo Todos los vemos por ustedes Montepoderoso W Ozuna Money Media Records Solo solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie a tú la hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao Que yo voy al camino, amor Calmao Que yo quiero comer Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos Sin pillamos Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos Sin pillamos Vuelvo a contarle mis secretos a tu hermana Mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos punticos mostrando todo todito Cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Che, che, che Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Che, che, che Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de la llama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Notamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar a los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tu call, vente, dame el gole Si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa Te he buscado en mis sueños Es que me niego a perderte, jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay, hombre, tú me querías a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tú, chica, con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos veo que miento Ahora puedo decir sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú, chica, con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos veo que miento Ahora puedo decir sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y al llamar te contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Llorando de noche, muriendo de día Viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Que difícil es vivir en esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me desvego Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior No quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio no habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptarte Y todo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó El amor El amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor Por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso conmigo yo me testigo Siempre te hace mi mente Primera dame, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dame, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo iba a saber? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, may, no estoy jugando Tanto tiempo pa' cenar Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tiene como un loco Soy un loco enamorado, ey Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer En lo que quise Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas Y hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puede pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que estoy hecho pa' ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije nena Por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer De lo que quise Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte A mí me gusta Que me traten como dama Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me dejan postilla Al oído por la noche Cuando hacemos groserías Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero no sea un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca Loca Yo no soy viejo Pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' tu locura Si tú quieres un viejo No estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un show Pues con otro mente A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño Que no sepa nada Y prefiero un tipo Que me de la talla Yo no quiero un niño Que no sepa nada Y prefiero un tipo Que me de la talla A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Y que me vuelva loca 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 Son muchos años que pasaron Sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas De engañar mi corazón Son muchos años que pasaron Sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca No me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado Todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo Me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y que no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso Nos pegamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos Como nadie bailó Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago rey Yo sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago rey Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Ya no sé qué decir Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Qué bien se ve Me trae loco su figura Es otra vez si tocó Tú le quedas bien Combinado con su leche Y con los cafés Qué bien se ve Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doce La quieren ver Y no perdere más tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué Le invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Le invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres Se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete 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 Windy calatina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba ¿Dónde está la soltera? La que no también Sin miedo Muévete 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 La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo No, you know I like it When I take it to the floor I know you like the reggaeton lento This ain't stopping baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas, cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida, estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su linch y con los cafés Que bien se ve C-M-C-O Deje de creer Viso un indolente, un mujeriego Deje de creer En el amor Deje de sentir Pues la carretera me hizo frío Deje de sentir No Hasta que llegase tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tener de ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Y cuando nos vimos de frente ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Deje de creer Deje de creer Deje de creer Viso un indolente Un mujeriego Deje de creer En el amor Deje de sentir Pues la carretera me hizo frío Deje de sentir Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tener de ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Sí, él, sí, yo Que así de violento Yo me enamoré Y esa carita, baby Que así de violento Que no me enamoré Cuando yo te vi A mí se me paró El corazón Me dejó No se termine Si quiere algo serio Hay que ver mañana Si somos novio O somos pana Tranquila Tranquila Hay que ver mañana Si te vuelvo a ver Se me vuelve a parar Lo mismo La respiración Vámonos Vámonos para el pibes Vámonos para el pibes Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quiere algo serio Hay que ver mañana Si somos novio O somos pana Tranquila Tranquila Hay que ver mañana Tranquila Hay que ver mañana Si somos novio O somos nada Tranquila Hay que ver mañana Vacila Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex Que era medio precoz Contigo siempre he hecho Más de dos Te calientas sola Así ponente en dipros Yeah Tranquila poco a poco Me conoces Por ahora quiero Darte en todas las poses Si me dejan Te la basta Dentro del closet Ya te estás caliente Y todavía no son las doce Yeah Vacila Que la vida es solo una A mí se me para el corazón A ti se te hace una laguna Me llama después de la una Santa de río Diabra cuando que es la luna Yeah Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conoces Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l filé Vamos a darle un beso Que nunca se termine Si quiere algo serio Hay que ver mañana Si somos novio O somos pana Si somos novio O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si somos novio O somos nada Tranquila Hay que ver mañana Hola 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 Wisin y Yanda De regreso con el King Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo Y estás con él Así me busco otra Yo también Y simplemente la pasamos Bien Decidate Porque yo sé Que a ti te gusta Como lo hago yo A quien engañe No digas que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos Baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Hablando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Bella y tú no me coges más de pender Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube El que con besos te calienta Y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega a la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale ese bobo Cómo te lo viso en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos un pañuelo Tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sabana Se encuentro tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divide en el calendario Loba sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él se come tu cuento Lo que tú le digas como un niño de lo que Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como Loba Si quien no te perdona Si mi cama te añora O el que se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Aullando como Loba Seguramente en este momento Te estás preguntando Cómo lo hacen Señores en la Champions League W Yandel The King Romeo Quiero se enamora Cristiana Gaby Music Los campeones del pueblo W con Yandel Te vi llegar No pude evitar preguntarte Pude notar En tus ojos tristes Que lloraste 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 Te maltrató Dime que te hizo ese cobarde Lloraste T lights Tread Minus Tread Tread ¿Qué es cierto? Tread 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.